Estas viendo Waxteca TV. De que te quedas, te quedas. ¿Me explica lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir a las casas visitando a las personas y les vamos a pedir el don favorito de ellos y se los vamos a tocar. ¿Y quién vienes? Con mi trío, el trío huaxequeguense, Cristian, Josué y por ahí viene Loi. Nos dejas en vergüenza. Hola, estas en Waxteca TV. Esto es Son de tu Casa. Venimos aquí a echar un huapango en esta bonita familia de Tanqueano. Nombre completo, ¿de dónde vienes? Mi nombre es Alberto Franco Trejo, Ixmiquilpan. De Ixmiquilpan. Vamos a ver cuáles son preferidos. Si le gusta el huapango, si no le gusta el huapango, nos vamos. No, no, pues como no hombre. El cielito lindo. ¿Lo traen o no lo traen? No, no. El trío huaxequeguense. Manuel. Cristian. Josué. José Antonio. No, no he. ¡Gracias! Antes no me querían ser lindo y así me quieres Para hacer tu amor cabalos, ser lindo y con alfileres Antes no me querían ser lindo y así me quieres Para hacer tu amor cabalos, ser lindo y con alfileres Con alfileres, con alfileres, el Dios está mío El alfiler que me quita ser lindo y luego los tiro El hombre que se casa se va a enseñar, se va a enseñar A barrer la cocina, a lavar los trastes y hasta a panchear El hombre que se casa se va a enseñar, se va a enseñar A barrer la cocina, a lavar los trastes y hasta a panchear Hasta a panchear, hasta a panchear, ya no hay cariño Con la mujer paseando y el pobre viejo cargando al niño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.